Una de las múltiples sorpresas que aparecerán pronto en la Tierra cuando empiece a revelar los descubrimientos todos, o sea, a revelar toda la historia de la humanidad con pruebas. No la historia de ninguna creación evolutiva, sino una creación angelical. Una creación, comete el Génesis, creada por Dios, no por mil millones de años de evoluciones, venidas de nada, de un bimbán, de casualidades ciegas, millones de ellas, ¿no? Entonces, hay muchas sorpresas por revelar, muchas. De hecho, mucha gente lo sabe, o sea, las leites estas que tienen miedo siempre de que pierdan sus privilegios, ¿no? Y la gente se dé cuenta de que los han tomado el pelo como idiotas. Bueno, pues, uno de los descubrimientos va a ser sensacional. Es la de los viajeros del tiempo. Los viajeros del tiempo, es decir, son hombres, en su mayor parte, ¿no? Que han estado viajando en la barra del tiempo a través del pasado de la humanidad. De hecho, es con el propósito de reescribir y filmar, con métodos muy modernos, toda la historia completa de la humanidad. O sea, métodos, vamos, científicos, modernos, de hologramas, tal, para filmar la entera historia de la humanidad. Desde Adán y Eva, en antes, era apasionante. Ver la creación de Adán, luego de Eva, no, todo lo que, los sucesos más importantes de la historia. El diluvio de Noé, ver a Noé, la familia, el arca, ver los gigantes, los nefelín, los demonios antes del diluvio por la tierra. En fin, toda la historia, Moisés en el desierto, Abraham, Jacob, Isaac, los tibos de Israel, José en Egipto, los milagros, las plagas, Jesucristo, sobre todo, los milagros más apasionantes de todos los tiempos. Toda la historia de la humanidad está filmada. Y los sucesos presentes también. Porque muchos sucesos, muchas cosas, pues han sido trucajes, montajes. Como el 11 de septiembre de 2001. Montajes, un montaje para extraviar, engañar a todas las razas humanas. Pero todo esto está filmado. Quiere decir que hay, viajeros de tiempo son personas del futuro, no del pasado. Del futuro. Perfectas, perfectas. O sea, mental y físicamente. Quiere decir, hay muchos secretos referentes a los viajeros de tiempo que la gente no puede entender. Por eso es muy complejo. Quiere decir que con pocas palabras sencillas no se puede explicar. Muchas veces las cosas que son bastante... Porque una pregunta lleva a la otra. Una pregunta es, bueno, ¿y por qué no puede morir? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué no puede? O sea, entonces hay que dar más respuestas. Lo cual se necesitaría y se hará una serie de programas televisivos para el mundo entero. Para cada detalle, explicarlo con todo el juicio detrás. Pero no un detalle y saltar a otro mil años después, diez mil años después, ¿no? No se puede estar hablando de Moisés y luego hablar de, yo qué sé, de Juan el Bautista o de los apóstoles, los milagros de Jesucristo. O sea, hay que centrarse en un detalle. Moisés, hijo adoptivo de la hija del faraón. ¿Qué papel fundó como líder de Israel? Moisés, cuarenta años, fuera de Egipto por asesinar y ayudar a un hebreo. Bien, cosas, las placas, cómo empezaron a suceder y cómo el Mar Rojo traga a todos los egipcios o farón a la cabeza por intentar perseguir a los hebreos. Son filmaciones muy apasionantes. Pero todo esto será una impresión gigantesca. Pero voy a decir algo que, ya digo, en brevas palabras, pues hay que explicarlo así. Los viajeros del tiempo están entre nosotros. Están presentes. Pero, claro, hay cosas que la gente no puede entender. Y, claro, voy a explicarlo muy brevemente. Por ejemplo, viajeros del tiempo. Muy sencillo. Vienen del futuro. Son transferidos en la parada del tiempo hacia el pasado a una época específica, no a casualidades ciegas. Por ejemplo, casualidades ciegas fueron, por ejemplo, los viajeros del tiempo, pero circunstancial. En el experimento de Philadelphia de 1943, en el puerto de Philadelphia, con el propósito del gobierno norteamericano de la invasión hacia Alemania por Normandía, por la vía de Normandía, hacer posible, ante los radares invisibles, a los portaaviones, barcos norteamericanos, con soldados ingleses, franceses y americanos. Pero, claro, el objeto era hacer invisible a los radares, que se acercaran el máximo posible, los barcos, a las paredes de Normandía, hasta que los búnkeres que estaban protegiendo aquellas playas, porque el ejército norteamericano, Rommel y todo, sabía que iban a invadir por ahí. La única forma de pasar una serie de ejércitos, por medio de barcos y portaaviones, hacia Alemania. Pero, bueno, el asunto se les quedó de las manos y a muchos marinos fueron al pasado, otros al futuro. Que sí, claro, se les fue circunstancialmente, como hay circunstancialmente, montones, cientos y no miles de personas desaparecidas en la Bermuda. Que no han vuelto a aparecer, y barcos también, y aviones, yates, personas y individuales que han desaparecido. Recuerden que hay casos, muchos casos, pero hay uno muy conocido, que todavía queda sin esclarecer, para mí está claro. Pero, para la gente, por ejemplo, hubo un hombre que apareció en la quinta avenida a Nueva York en el año 1950. Entonces, esa persona sigue siendo un misterio. Rudolf Fens, se llamaba. Un hombre que aparece de la nada en la quinta avenida, en Norteamérica, en el año 1950. Y claro, la gente, el hombre se quedó en mitad de la calle, aparece. Y viene un coche y lo arrolla y lo mata. Se lo lleva la policía, el cadáver, pero ven que es un hombre raro, vestido raro de hace 100 años, con traje a cuadro, zapatos de villa, ve unas tarjetas de visita que tenía, unos dólares antiguos, unas visitas. Rudolf Fens, para alquilar unos caballos y tal, y hace investigación en la policía. Y se da cuenta que aquel hombre, Rudolf Fens, había desaparecido de su casa en 1879. Y claro, entonces la historia de una mujer cuenta que su esposo, que ya falleció, muy anciano, había dicho que su padre una noche salió a fumar y no volvió, y desapareció. Y resulta que aparece en 1879. Pero bueno, son cosas circunstanciales, pero por ejemplo, los de las Bermudas y los desaparecidos en las Torres Gemelas del 2001, el 11 de septiembre, están en Marte, ¿no? Y lo sabe, lo sabe la NASA, lo sabe la CIA, lo sabe que están allí, ¿no? Pero claro, ahora el problema, que siempre resulta, cómo dan la cara ahora, cómo no los podían traer todos en masa, pero se va a traer en masa. Y todo está calculado. La nave del Apolo XX, la nave de esta luna, que hay varias más, pero hay una mujer dentro, un testigo ocular de aquella acción, la Mona Lisa, se la trae en la NASA, y tal. Pero esa nave los va a traer al centro del Paquete de Nueva York. Pero bueno, ve, como es largo de contar quién hizo esa nave, por qué la dejaron en la luna, quién es esa mujer, por qué viajó con esa nave, dónde fue construida. Había que estar una hora o más. Por lo cual no se puede hablar en un vídeo, pero muy estricto. Piazos del tiempo están entre nosotros. Entre nosotros y esas personas, quiero decir, aunque después se han desaparecido entre las humanas, hay ciertas condiciones que tienen que guardar. Por ejemplo, los vejeros del tiempo no se envejecen, no enferman, no mueren. Entonces, esas personas cada 20 o 25 años tienen que cambiar de ciudad y de nombre. ¿Por qué? Porque, claro, si viene una vecindad 25 años después, el hombre se mantiene joven. Y los vecinos empiezan a envejecer todos, se mueren. Entonces, ya incurre la sospecha de que esas personas, bueno, pero ¿qué pasa con ellos? Y ya le preguntan con curiosidad, oye, no sabe usted viejo, no, a los deportes y tal. Sí, oye, qué bueno que hay salud tiene y tal. Pero es que otros 25 años después, ya es tremenda la sospecha, ya empiezan a mosquearse todo el mundo. Pero este tío, este tío no es raro, ¿no? Y ya toda la barriada y todo el mundo y la policía empiezan a investigar, y sobre todo la ciudad norteamericana, que sabe que hay viajeros del tiempo por toda la tierra. Y se lo llevarían, perdón, se le escaparían, aunque la ciudad norteamericana y otros servicios secretos se lo llevaran, desaparecían de la celda y no aparecían. Hay casos de viajeros del tiempo que han desaparecido de los sacos de la policía, han aparecido en otra época, los ha metido en un psiquiátrico y un psiquiátrico con rejas y tal, y ha desaparecido y no ha vuelto más a aparecer. Pero, bueno, son casos. Pero hay otro detalle insignificante. El viajeros del tiempo no se le puede liquidar, no se le puede matar. Y yo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, usted, él lo ha dicho muchas veces, es un ejemplo que tenga la idea de que muchas veces se intentaría matar a uno de esos. A ver qué pasa. No lo puede matar. Se le escapa, no le puede matar. Y dice, bueno, como si está ahí. Sí, pero no está ahí. Pues dejamos, podríamos definirlo de una manera, son hologramas materializados. Dicho de alguna manera, ¿eh? Pues es muy complejo químicamente y científicamente cómo se produce una persona que está en el futuro hacia el pasado, realmente está en el futuro. Pero si está en el pasado también no. Está un holograma materializado. Es decir, las células se han formado un cuerpo, pero que no es el suyo. Por ejemplo, cuando los ángeles de Jehová Dios en la Biblia vienen a hablar con Abraham o vienen siglos antes con otras personas, ¿no? Hablaron con Abraham también, con Caín y hablaron con Adán y hablaron... Bueno, etcétera, etcétera. Pero quiere decir, se materializan. Pero quiere decir, no su cuerpo. Los demonios, fueran ángeles, se materializaron en cuerpo humano. No era su cuerpo. Habían hecho un cuerpo, pero su cuerpo era otro. Es decir, ellos no son humanos, pero habían concebido esa divinidad, digamos, que es visible, digamos, que no es humana, no es material. Es, digamos, un espíritu. Digamos, un espíritu puede tener energía potente, energía inteligente. Y se puede materializar en un cuerpo, en un avión, en un coche o quien sea. O en un animal también. Bueno, pues los viajeros del tiempo, entonces, si se le cogiera y se le metiera en cualquier sitio, no pasaría nada. Se le iría de las manos. Hay un texto en la Biblia, es decir, porque son cosas... La Biblia, muchas de las le han leído, pero la gente no entiende. ¿Esto qué significa? No entiende, asúmenos, que es un misticismo o es un ejemplo. No. La Biblia lo que dice es material siempre. Si dice esto, va a pasar. Pasa. Puede ser de una forma espiritual. Cuando Jesucristo hablaba, hablaba cosas que eran eventuales. El sembrador que sale, tira la semilla, cae en el campo, cae en piedras, cae en tierra seca, cae... Etcétera, etcétera. Pero es verdad. Pasa con la siembra. Yo no soy sembrador, pero pasa. El hombre no tira semilla por semilla, tira un montón y con el viento se la va llevando por todo el terreno. Pero bueno, viajero del tiempo. Por ejemplo, no se puede casar tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede casar? Bueno, pues si están aquí, son jóvenes, llegan muchas heridas, atractivas o se enamoran. Pero no se pueden casar. Porque sería un error. Porque, primero, esa mujer se está casando con un holograma. De momento sería un caos, ¿no? Dice, Dios mío, se casa un hombre que aparece y desaparece cada dos por tres. Segundo, ese holograma, ese viajero del tiempo, en el supuesto, se casa con una mujer que está muerta. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque el viajero del tiempo no envejece. No se hace viejo, no se enferma, no se muere. Pero la mujer sí. Entonces la mujer, con el transcurso del tiempo, vuelve a decir, como al principio, 25 años un vecino, ya se mosquea de ver un tío siempre joven. 50 años después, ya empieza ya el mosqueo grande de toda la vecindad. Y la policía entra en vigor a ver qué pasa con ese tío, no se hace viejo. A ver dónde aparece. Y ya tiene que desaparecer. Entonces la mujer se casa con, un hombre se casa con una mujer y está muerta. Es decir, no en ese momento. Pero hay una película muy buena que lo explica, que es muy, muy, parece una fantasía, pero es verdad. Se llama Highlander, me parece que en inglés, es el viajero del tiempo, ¿no? Que Christopher Lambert, un actor americano, hizo dos versiones de aquella película, pues es un viajero del tiempo que no se muere. Y que intenta matarle, pero que no, no, no le pasa nada. Pero claro, es una ficción. Entonces le dice otro viajero del tiempo, que hace en la interpretación de Sean Connery, como un actor, le dice, viene a través de la barra del tiempo y dice, no, no, no te vas a casar, porque vas a cometer un error muy grande que te va a perjudicar. Y dice, bueno, ¿por qué? Esta mujer, me estoy enamorada de ella y ella a mí. Sí, pero dentro de poco verás tú que esa mujer se va haciendo vieja y vieja y vieja. Y te dará esta pena de ver a una ancianita y tú joven. Ella sufrirá de verdad y joven y tú sufrirás de verdad y vieja. Y al final será un lamento toda tu vida. Y al final se morirá en tus brazos. Y efectivamente ocurre eso. Entonces el viajero del tiempo se casa con una mujer, pero resulta que sí, en ese momento, en esos primeros dos, tres años, cuatro, pero llega el tiempo y esa mujer va a envejecer, por mucho maquillaje, se haga pom, 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 pom. Diez años después, olvídate. Y veinte años después, pues, y treinta años después ya es una anciana. Y tú sigues siendo joven. Y esa mujer te ve a ti joven, apuesto, inteligente, y que la mujer tiene atracción por ti. Tú no puedes hacer nada porque ella es una ancianita y ella no puede hacer nada porque ve que su esposo ya lo celo, la matan. Y finalmente se muere en tus brazos, se muere en un hospital y tú estás ahí joven. Ese es el problema que tiene gente. Por ejemplo, y no se casa, pero párate. Igual Jesucristo lo explicó así. No, la gente no lo ha entendido. Yo lo explicaré muy brevemente. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, voy a leerlo literalmente. El capítulo 20 del Evangelio de Lucas, versículo 34 al 36, dice, Jesucristo explica. Jesús les dijo, los hijos de este sistema de cosas, o sea, las personas actuales, presentes, se casan y se dan matrimonio. Normal. Todos los días. De todas las razas. Pero los que han sido considerados dignos de ganar aquel sistema de cosas y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en matrimonio. De hecho, tampoco pueden morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. O sea, en otras palabras, no se casan como la gente se casa. ¿Por qué no? Porque son inmortales. Los ángeles son inmortales. Es decir, son como ángeles, no son ángeles, son como ángeles. Y son hijos de la resurrección. ¿Por qué? Porque desde el contexto de Dios los ha considerado dignos de que esas personas no mueran. Entonces, no sé, siempre jóvenes, como los ángeles, los ángeles no se hacen viejos, el Cristo no se hace viejos, ni Dios se hace viejos, claro. Y no mueren. En el futuro, cuando todo esto pase, va a pasar. Toda la humanidad, sobreviviente, millones y millones de todas las ratas, tibu y lenguas, seremos, seréis también, viajeros del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo será un paisaje, es decir, será una visión turística. Mucha gente entre la humanidad, no se da cuenta de la gente que hay naves que aparecen grandes y desaparecen. Son turismos del futuro que vienen a ver la humanidad, vienen a ver los acontecimientos actuales, pasan a cualquier tiempo e incluso vienen a verse mismos. La persona dice, me gustaría verme a mí cuando era niño, pero tú no lo puedes ver. Pero dése cuenta que muchas personas tienen un sexto sentido. No ha habido muchas personas, y el que vea estos vídeos lo dirá, pues es verdad, que muchas veces se han sentido extrañados, como si alguien lo vigilara. O sea, ha mirado una sensación como alguien lo está mirando. Y mira para aquí, y lo está mirando. Porque él es él mismo, desde el futuro, a una cierta altura, una nave invisible, y está viéndose como turista cuando era niño. Entonces la persona mira, no ve nada, pero resulta que si le dijeran que él es mismo, no se lo quería tampoco. En fin, todos seremos un día futuro, viajeros del tiempo, y como dice Cristo, seremos inmortales, y nunca más moriremos.